Música 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 Hola chicos ¿Cómo estáis? Hoy os voy a hacer un bloque informativo Para informaros de lo que ha estado pasando Desde que me he ido Dos semanas De vacaciones Para desconectar He hecho un par de vídeos Vale Eh Entonces os haré Un vídeo de donde he estado Que vais a fliparlo He ido a Venecia Para ser exactos Y no, obviamente Allí no, no puedo subir nada Y por eso no he estado En Youtube durante las dos Últimas semanas, por otro lado He elegido Que hay un problema De verdad La serie de Youtube Live Se ha terminado Porque En el último episodio Tuve problemas Con lo del juego del dinero En pagar piso y todo ese rollo Pues Me la volví a jugar Para Por mi Por mi Por mi cuenta Para ganar dinero Yo dije que no Se haga pesado Pero Perdí la partida Y yo me borro Porque cuando la pierdes Se borra Ya De 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 un borrazo pero van a venir dos series que me gustan mucho al canal no os voy a decir que es porque yo no quiero una sorpresa sobre todo para quienes son fans de la serie que voy a hacer también estando allí grabé un poco de Pokémon GO y no sé si habrá salido bien básicamente porque va muy mal y me va muy mal la aplicación entre que no tengo datos móviles y no me conecta el GP de la aplicación me va muy mal y aparte no sé grabar con el móvil y lo grabé por encima con la cámara así jugando bueno como algunos hacen en realidad pues eso quería deciros que ya he vuelto no he desaparecido no he delegado youtube ni nada de eso solo que necesitaba desconectar un par de semanas me ha ido muy bien os haré un vídeo ya os lo he dicho y como mucho tendréis el primer vídeo de la serie el miércoles o el jueves como muy tarde por eso que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao y 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 ¡Suscríbete!